Bueno, sí, precisamente los que nos han tachado a nosotros de xenófobos, de racistas, de incitar al odio, precisamente son aquellas personas, aquellos diputados parlamentarios del Parlamento de Canarias, incluso consejeros, que nada han tenido ni han participado ni siquiera de esta crisis migratoria cuando han podido tener competencias en la misma. Entonces, sobre todo aquellos que van diciendo que son de izquierdas, que defienden los derechos de las personas, que todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pues precisamente son esas personas las que han agachado su cabeza, se han puesto de perfil y para nada han contribuido ni siquiera con una llamada de teléfono a esta alcaldesa, al menos para darle aliento. Entonces, bueno, una vez a toro pasado es cuando se dedican a decir en los medios de comunicación todas estas tonterías, por llamarlas de alguna manera. Yo creo que el pueblo de Mogán, el municipio en general y particularmente los vecinos de Arguineín, que son los que han sufrido en primera línea la situación migratoria en estos tres meses y pico, han tenido un comportamiento excepcional, como no puede ser de otra manera, de la cual me siento muy orgullosa y así vamos a seguir. Nadie nos va a desviar del camino ni de la hoja de ruta que nos hemos trazado. Y bueno, yo creo que la sociedad canaria en general, no solo el municipio de Mogán, sabe quiénes hemos estado en primera línea, alzando la voz ante una injusticia humanitaria y bueno, y quiénes son los que ahora vienen a remolque a intentar aprovecharse de una situación ya resuelta, al menos en el municipio de Mogán, en una parte. Nos queda la otra parte. Y todo ha sido a raíz, contándolo por orden cronológico, a raíz de esa rueda de prensa, la pasada semana en la que simplemente se está defendiendo lógicamente la parte que nos da de comer, que es la zona turística, recuperar esa zona y más allá de eso, ha sido a partir, quizás a raíz de esas declaraciones la pasada semana, ¿no?, cuando hemos escuchado estas acusaciones que se han realizado. Así es. De hecho, bueno, las contradicciones entre los propios consejeros del gobierno de Canarias es patente y latente, mientras unos apuestan incluso a nivel nacional en esa coalición de progreso que dicen que son entre Podemos y el Partido Socialista, mientras Pedro Sánchez dice y sus ministros dicen no a las derivaciones, Pablo Iglesias dice sí a las derivaciones. Pues aquí es tanto lo mismo, ¿no?, en el gobierno de Canarias. Entonces, bueno, afortunadamente quien ha estado al lado de esta alcaldesa en todo momento ha sido el presidente del gobierno de Canarias, que es el que durante estos meses hemos estado en comunicación constante para intentar resolver esta crisis migratoria entre ambos dos y, bueno, ahí están los frutos. Pero ni siquiera perder el tiempo en añadir nada más, ni perder el tiempo, ni siquiera ni yo ni los moganeros en evaluar esto. Yo creo que la sociedad canaria sabe quién ha actuado, quiénes son los que han estado rompiéndose la cara precisamente para que ese muelle de la vergüenza se desmantelara, que ha sido la vergüenza de gran parte de los partidos políticos, sobre todo del gobierno de España, y nada, nosotros a seguir trabajando, a recuperar nuevamente el turismo, que es lo que hemos dicho y es la segunda fase que nos toca. Ya se le ha comunicado a la gran parte de los hoteles del municipio de Mogán que de no cesar la actividad a 31 de diciembre, pues bueno, el ayuntamiento incluirá los expedientes sancionadores oportunos con esas multas graves o muy graves entre 6.000 a 150.000 euros. Tenemos competencias en la materia. Creo que el gobierno de España ha tenido tiempo suficiente para levantar esos campamentos. A mí me gustaría saber qué opina ahora doña Noemí Santana de Podemos y el portavoz del Partido Socialista, Julio Pérez, ante sus homólogos en La Laguna, que les han parado la obra, precisamente en los mismos partidos que gobiernan en el gobierno de Canarias, sobre el campamento de las raíces y de las canteras. Si lo van a tachar también a sus homólogos de racistas y xenofóbicos, como me han hecho a mí. Sí, porque ha sido una noticia bastante sorprendente, ¿no? El hecho de que en una situación como esta, en la que se ha pedido solidaridad por parte de todos, pues no se ponga todo de cara para que esas instalaciones estén a disposición del Estado y se pueda dar ese trato digno, ¿no? Que siempre se ha escuchado por parte de todos y de todas a lo largo de estos meses, ¿no? Así es. Y a mí me gustaría saber si ahora el consejero Julio Pérez, es del Partido Socialista, portavoz del gobierno de Canarias, del gobierno de Canarias, que, bueno, su compañero alcalde de La Laguna también es del Partido Socialista, así también le va a decir que es un xenófobo y un racista, como también me dijo a mí, por paralizar unas obras que carecen de licencia. Es decir, lo mismo que he pedido yo, que los hoteles se den a Salógena 31 de diciembre, porque ya cumplen el plazo de contrato con el Ministerio de Migraciones, y porque la ley Mampara, lo mismo está haciendo mi homólogo en La Laguna, diciendo que hay que aplicar la ley y que para llevar a cabo esas obras que se están haciendo en los diferentes sitios de La Laguna, en esas instalaciones militares, también tiene que tener licencia, como no puede ser de otra manera. Por tanto, me gustaría saber si también lo van a tachar de esa manera. Pero lo que he dicho, los contratos se acaban a 31 de diciembre con las instalaciones hoteleras. Nosotros necesitamos recuperar el turismo cuanto antes. Gran Bretaña ya ha levantado el confinamiento, que es nuestro gran país emisor. Las vacunas ya se van a empezar a implementar en Gran Bretaña a partir de la semana que viene. Por tanto, cuanto antes tenemos que poner en marcha la actividad turística. Y para eso necesitamos desalojar a los inmigrantes y que se vayan a las instalaciones, como siempre hemos dicho, del Estado a las instalaciones militares. Entonces, es lo único que hemos reivindicado. Y por eso, por decir eso, me han dicho que soy, bueno, de todo. Pues miren, si soy de todo, pues seré de todo. Pero yo lo que tengo que defender son los intereses de mi municipio, los intereses de los moganeros. Y no solo los intereses de moganeros, también los intereses de los gran canarios, que muchos y miles de ellos trabajan en el sur de Gran Canaria. Bueno, en fin, que digamos que queda tema cerrado, aunque volvemos a insistir, como hemos destacado a lo largo de todos estos meses, que claro, la línea es tan delgada que al final uno coge lo que en su caso le está interesando. Quizás, te iba a preguntar antes, si crees que ha habido un poco de oportunismo, ¿no?, por parte de algunas de estas personas, aprovechando quizás unas declaraciones, para llevarlo a su terreno y criticar, ¿no?, este comunicado de la pasada semana. Porque si no, no hay otra vía que podamos entender en estos momentos. Así es. Es decir, oportunismo todos, y más sobre todo esta gente que va presumiendo de defender los derechos sociales y el derecho de las personas, que al final son los que menos defienden esos derechos. Por tanto, bueno, aquí el camino se demuestra andando. Aquí todos los vecinos han sabido quién ha estado en primera línea rompiéndose la cabeza para defender ante toda la vulneración de estos derechos y, sobre todo, también la protección de mis vecinos ante la falta de criterio por parte de políticas migratorias en el muelle de Arguineguín. Recordar el tema de la libertad de las 227 personas, las fugas que han habido en el muelle y los inmigrantes andando por todo Arguineguín. Hemos levantado la voz cuando las embarazadas y las mamás con los bebés han llegado al muelle y las han dejado durante una semana ahí en esas casetas con unas colchonetas de playa donde este alcalde se alegó la voz y se corrigió la situación. Es decir, podríamos estar escribiendo un libro sobre esta situación denigrante que el gobierno de España ha llevado a cabo en ese campamento de la vergüenza de alguien ahí, sobre todo en nuestro municipio. Bueno, y el tiempo, ¿no? Te he escuchado en numerosas entrevistas a lo largo de estas últimas semanas destacar que ese tiempo que hubiese seguramente dedicado a la actividad diaria al día a día de nuestro municipio ha habido que cambiar de planes porque lógicamente este era problema capital durante tantas y tantas semanas. Así es, el 70% de mi tiempo lo he dedicado durante estos tres meses y pico al muelle de Arguineguín y abandonando una gran parte de mi actividad diaria pero bueno, afortunadamente como me acompaña un gran equipo pues bueno, no se ha notado afortunadamente. Yo tenía que estar donde tenía que estar que también afectaba a los vecinos de Arguineguín en primera línea y como no podía ser de otra manera tenía que estar en todo momento ahí, sobre todo estando mi presencia en el muelle de Arguineguín transmitía a mis vecinos de Arguineguín una calma porque estaba presente todos los días ahí controlando la situación del día a día. Cambiando de asunto, casi en el mismo, pero sí que hay que destacarlo, ¿no? Parece que el mes de diciembre ha comenzado con buenas noticias por un lado finalmente el desalojo y el desmantelamiento del campamento del muelle de Arguineguín y por otro lado también el tema de la lluvia hay algunos que siguen viendo la cosa siempre del lado negativo con la escasez pero hay que quedarse con la parte positiva la lluvia que es bien recibida y que ha llegado también por lo menos hay algo positivo a destacar en este 2020 que ya encaramos la recta final. Pues sí, si hay alguna buena noticia en este 2020 es en esta recta final de diciembre que vamos a acabar el año afortunadamente para intentarlo, bueno, almacenar y borrar o lo que quiera que sea porque la verdad que ha sido un año bastante duro para todos nosotros entonces bueno, por poca lluvia que venga, bienvenida sea porque ya sabemos la situación que tenemos de escasez en Canarias la capacidad de los pozos ya prácticamente achicando gran mayoría de ellos y bueno, y del desabastecimiento de agua que hemos tenido entonces bueno, bienvenido todo eso y además ha venido bien porque ha venido serena en el sentido que no ha hecho destrozos, ¿vale? mucho más allá de... porque recordar que otros años anteriores ha caído en poco tiempo y ha hecho bastantes destrozos entonces bueno, bienvenida sea podría venir otra semanita más de diciembre igual que la anterior que le daríamos la bienvenida a todos los Canarias encaramos esta parte final llegan las navidades las tenemos ahí a la vuelta de la esquina un año todo diferente estas navidades también diferentes preocupada también al final como alcaldesa un poco porque la cosa que ha ido tranquila y está, como digo, controlada casi en todo el archipelago concretamente aquí en la isla de Gran Canaria que la cosa se estropee un poco con estas fiestas que tenemos por delante Bueno, parece ser que el gobierno de Canarias va a ser mucho más restrictivo sobre todo en aquellas fechas señaladas de concentración de familia creo que debemos hacer el último esfuerzo es decir, estas navidades tienen que ser atípicas pero porque las circunstancias así no lo marcan la vacuna ya va a empezar a incorporarse a lo largo del mes de enero en España y necesitamos hacer el último esfuerzo entre todos y bueno, si no podemos celebrar la Navidad como en otros años tampoco pasa nada porque lo que se tiene que preservar son estos datos tan buenos para Canarias sobre todo porque hemos cumplido nos hemos comportado como debe ser somos los primeros en España donde el nivel de contagios es el más bajo la primera comunidad autónoma y sobre todo importante porque ya se han abierto los mercados extranjeros y sabemos que cumplen por tanto no va a haber ninguna restricción por parte de esos gobiernos para que empiecen a venir los turistas a Canarias y no lo podemos estropear en este último momento Bueno, con esa polémica también que ha habido en estos últimos días con los test, con que si PCR, que si antígenos al final la patronal incluso amenazaba un poco con salir a la calle si al final no se daba el visto bueno parece que sí, que se van a dar el visto bueno porque esto es una medida es verdad que no es la panacea como todo el mundo está diciendo pero lógicamente algo hay que hacer para intentar salvar a largo esta temporada Vamos a ver necesitamos recuperar el turismo cuanto antes los antígenos están validados no es lo mismo un antígeno un test antígeno de 15 euros y rápido que una PCR que la PCR por ejemplo en Gran Bretaña te puede costar lo que te cuesta un billete de avión o un paquete para venir una semana aquí a Canarias por tanto necesitamos hacer todos los esfuerzos necesarios para que el gobierno de España pruebe y autorice los test antígenos para Canarias es decir, es que se nos va la vida de lo contrario una más que añadir a esta inacción por parte del gobierno de España y sobre todo la espalda que le está dando constantemente a Canarias Pues sí, porque en este aspecto tampoco entendemos un poco esto que llevamos meses solicitando algo y que tenga que ser a última hora y casi que de espaldas a Madrid ¿no? Casi que de espaldas a Madrid Como todo, Alejandro como todo lo de este gobierno de España que no termina de entender la idiosincrasia de este gobierno y las características de Canarias Y recordar a todos los que nos están oyendo que Madeira y Canarias son los únicos destinos en Europa que garantizamos el buen clima ahora en el invierno y una seguridad sanitaria y una seguridad sanitaria